Hola mis queridísimos, ha llegado el primer reality de competencia entre mujeres emprendedoras, un show que busca empoderar y brindar las herramientas necesarias para transformar las ideas y sueños en un negocio exitoso y cuyo objetivo es generar impacto por medio del conocimiento. Una iniciativa que agrupa los esfuerzos por promover la diversidad, equidad e igualdad, conducido por la actriz colombiana Carmen Villalobos, quien continúa con la internacionalización de su carrera. Estuvo en su rueda de prensa, así que aquí te traigo toda la información y curiosidades de lo que nos traerá Escuela Imparables del canal Entertainment. Mi nombre es Maritza Ariza y bienvenidos. Seguro que muchas de las personas que nos van a ver van a decir, esto era lo que necesitaba, esta era la herramienta justa que estaba buscando para sacar mi negocio adelante. Producido en México, pero con la participación de mujeres de toda Latinoamérica, charlas en los campos de economía, finanzas, administración de empresas, entre otras, las cuales no solamente beneficiarán a las participantes, sino también a toda su audiencia. Lo que vamos a ver en Escuela Imparables, obvio, cada emprendedora trae su emprendimiento, pero no nos vamos a enfocar en el emprendimiento de cada una de ellas. En el programa lo que se hizo fue darles herramientas para que cuando salieran ya a la vida real, su negocio echara para arriba clases de marketing, de finanzas, focus group... Hicimos desde toda la parte estratégica, lo que es branding, cómo vamos a hacer su propio sitio de internet. O sea, cubrimos varios puntos importantes que pueden apalancar y avanzar los negocios que ellos deciden tener en sus carreras. Al producto le tenían que crear absolutamente todo este mundo corporativo, todo el tema de redes sociales, de e-commerce, este... ¿Quiénes van a trabajar? ¿Quiénes son los empleados? Este es el presupuesto. Yo quisiera que muchas de estas chavas que a lo mejor están en sus 16, 17 años y que están pensando qué quieren ser cuando sean grandes, a lo mejor este programa las va a ayudar a pensar en algo que a lo mejor no habían pensado, ¿no? Que es ser emprendedora o ser mujer de negocios. Eso a mí me encantaría pensar que es el impacto más grande. Van a ver mucho en el programa que hablamos mucho del tema de números, de alfabetización numérica, de ser fuerte con los números y todavía tenemos una brecha importante de género en América Latina donde las mujeres tendemos a estudiar menos carreras que tienen que ver con los números, con lo analítico que los hombres. Creo que es el mensaje más poderoso de Escuela Imparable, es que cada mujer en América Latina se sienta igual de imparable que estas 12 emprendedoras extraordinarias con las que tuvimos la oportunidad de hacer esta primera temporada. Porque no hay una eliminación por episodio. Nosotros queríamos que las participantes tuvieran la oportunidad de acompañar y aprender el máximo a través de las clases. Obviamente, es una competencia. La ganadora está recibiendo ahí un premio en cash, ¿no? Y también un año de trabajo en WeWork, que es uno de los socios nuestros. Entonces, este programa nos da la oportunidad de ver miles de modelos de mujeres de diferentes edades, nacionalidades, profesiones y también ver las conexiones de las que somos capaces las mujeres. Por alguna razón rara, las mujeres no somos buenas para el networking en el trabajo, como lo son los hombres. Siendo que es una naturaleza absolutamente, es de nuestra naturaleza femenina conectar. Y en este programa, lo ha dicho Carmen mil veces, hemos conectado de una manera muy, muy especial. Y van a ver la diversidad de talentos que se juntaron y creo que eso se pueda visibilizar para las casas de todas las mujeres y hombres de Latinoamérica. Es una gozada y tiene que permear para el bien de la reactivación económica de la región. Se podrán disfrutar los Monster Class durante el programa, pero también por medio de las redes sociales, como por la página web de eOnline Latinoamérica. Allí se encontrará una plataforma adicional y exclusiva con toda la información de escuelasimparables.com. Este programa sin duda ayuda a romper los estigmas y esquemas de poder en los que se decía que las mujeres no podemos ser exitosas. Y qué bueno que en la televisión pues encontremos programas que valgan la pena, que no solo entretengan, sino que también nos dejen grandes enseñanzas para aplicar en nuestro día a día. ¿Qué tal les ha parecido este video? Verán el reality, los leo en los comentarios. Gracias por acompañarme hasta aquí, como siempre con los mejores recomendados para ustedes. En todas las redes sociales me encuentran como Maritza Arisa, periodista, nos encontramos en un próximo video. Escuela Imparables, porque detrás de cada mujer está ella misma. Estrena el lunes 8 de noviembre a las 10 de la noche, solo por i.